Más gracias a toda la gente de Izmigilpan, Hidalgo. Piénsen nomás, nos hicieron la invitación para ver que vinieron a comer y están descobijando al niño. ¿Habías visto alguna vez esta comida? Venía afilando el colmillo desde acá, de la cuerpecita, a medio metro. Hacer el hoyo o meter al borrego. Ver cuando la están sacando del suelo. Yo pensé que estaban desenterrando un tesoro. ¡Ostulio Trigoso! Salsita, es bueno para la gastritis. Limoncito para matar la bacteria. Y ahora sí dale tu mordidota, mi Julián. Sin temblar, sin temblar. Ahí va. En esta ocasión vean nada más mis amigos, hasta donde se vino Richard TV, mi pirata. Fíjate nada más lo que las personas o estas grandes personas y cariño que tienen por pirata, pues te invitan a probar una rica barbacoa. Y nos expliquen, una vez más, una vez más, gracias a toda la gente de Ixmi Gilban Hidalgo. Fíjense nomás, nos hicieron la invitación para ver que viniernos a comer y están descobijando al niño. Están descobijando al niño. ¿Qué tal se percibe el olor, mi pirata? No, rico, no. Nomás tantíenle, me vine sin cenar desde ayer. A ver, carnal, véngase. Aquí mi carnal que nos hizo sonido spider, que nos hizo el foro de inventarnos con publicidades. También, a ver. Sí, sí, bueno, pues primero que nada, pues gracias por aceptar la invitación. De, pues ahora sí que algo, algo sencillo, pero pues ahora sí que la invitación, este, pues está, no, qué bueno que todos, este, pues asistieron, bueno, los que pudieron venir. Y pues ahorita lo vamos a destapar y, bueno, se van a disfrutar, desgustar de, pues ahora sí que de una rica barbacoa he hecho aquí por mi jefe. Qué obolí, ahí está el jefe. Entonces, este. Estaba riéndolo de una vez. Y bueno, pues están, pues gracias por aceptar la invitación, Richard. Gracias. Aquí en Tocayo, pues ahora sí que le dije. A ver, carnal, a ver, carnal. Y la encomienda es que los traigas. Usted, no, y nos trajo, no, nos esperó como dos horas, pero valió. Sí, este, aquí con, este, mi Tocayo, este, Miguel, que también, este, se llama Miguel, sonido barranquero, pues, este, me dijo ayer que fuera por ustedes, traerlos, vamos a hacer una barbacoa, invitas ahí a los que puedan. Estábamos, ya íbamos a venir, pero llegaste, Richard, y, ah, pues qué bueno, acabo de llegar, lo traemos también, vámonos con toda la banda y el medio. Se vigo medio pilón. Casi estamos del mismo tamaño, mira, casi estamos del mismo tamaño. Ah, chido, y qué bueno que vinieron, muchas gracias por asistir y, pues, un seguimiento. Un seguimiento para todos ustedes y bienvenidos a casa de aquí, a Hidalgo. No, pues, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por hacernos la cordial invitación para que el público se saboree, porque también ya tenemos hambre. Y, pues, mi pirata, qué gusto saber que vamos a ver ahorita cómo se destapa. ¿Habías visto alguna vez esta comida? No, 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 la verdad, no. Y falta que la pruebe. No, y falta probarle, qué bonito detalle, ¿no? Nos va a tocar ver que la destape, ¿no? Pues nosotros ahí escarbamos, pero para hacer zapatas. No, aquí es para una rica barbacoa hecha de corazón, que nos hicieron la invitación dos o tres días antes. ¿Sabe qué? Espero que puedan contar, más bien de que pudiéramos asistir aquí, a su casa. Y, pues, gracias por la invitación, aquí estamos, Iré. De verdad, muchas gracias por este gran detalle. Pues, a ver, se le hizo la invitación a todos, creo que igual a Tony, pues, se le hizo la invitación que asistiera. Pero también se entiende, ¿no?, por el compromiso, ¿no?, del audio que están ahí instalando, pues, se lleva mucho tiempo. Entonces, pues, dice, voy a hacer todo lo posible, por lo posible por ir. Pero, qué bueno que, pues, los que hoy pudieron venir, pues, este, se van a desgustar, degustar de una rica barbacoa. Qué bueno, pues, este, bienvenido sean todos, bienvenido hasta el nuevo medio metro asistió. Qué bueno, pues, gracias por asistir. Ah, chiquito, medio platito, porque está chido. Medio, pues, te venía comentando, te venía comentando que, en el camino que tenía ganas de barbacoa. Y fue, puro, te venía comentando, no, y que, bueno, nos reciben, más. Emocionado. Oh, medio metro, venía afilando el colmillo desde la huella, de acá, de la hueltecita, era medio metro. No, o sea, ahí está mi richarira nomás. Mi amigo, ¿cuánto tiempo tardan en cocerse, en estar en fuego lento? ¿Cuánto tiempo tardan? Eh, aquí, este, el papá de... A ver, el papá de... A ver, jefe, jefe, usted que es el especialista en barbacoa, ¿cuánto tiempo tarda en cocinarse el borreguito? De hecho, cinco horas, cuatro horas. Cinco horas, cuatro horas. Ahí está. Como ya estuve, estuvimos esperando. ¿Qué es más tardado, hacer el hoyo o meter al borrego? Es igual. Es igual. Está re tardado. Es tardado. Es tardado. Es tardado. Vean, mis amigos, ahí podemos observar las... Ahí está. Ahí está, ahí está, era nomás. Perfecto, perfecto. Nada más, chiquense, nada más, qué es lo que estamos viendo, mis amigos. Así nos recibe publicidad. Así nos recibe. Así nos recibe, miren, y nos va a tocar. Es más, yo también le ayudo a quitarle. Este nomás le agarras así y lo echas para acá porque está caliente. Mira nomás, Dani, trancas, mira nomás, mira nomás, medio metro. Pues hasta los bigotes, medio metro. Mira nomás. Pues la idea es ahorita como está calientita, este, pues echarse un... Directamente a la boca. Echarse un taco directamente, ahora sí que como está. Y ya en un ratito más pues le vamos descubriendo para sacar el consomé y podamos comer dentro de... Ok, perfecto. Pero ahorita así como está, traigan las tortillas. A ver, vayan por las tortillas. Tocayo, tocayo, ahí están las tortillas. Las salsas, todo, ahí está. Pirata, a ver, ¿hay una técnica o a ver, platíquenos para que el pirata aprenda? Este, bueno, la técnica es yo creo que agarrar la... ¿Dónde están las tortillas? ¿Dónde están las tortillas? Ah, ok, las tortillas. Pues agarrar la tortilla, pues ahora sí que agarrar lo que alcance la tortilla del taco y vámonos. Y ahí está la salsa, ahí tenemos todo nuestro. Los limones, trae de los limones, tocayo. Más bien tráete una sillita, ¿no? Para que aquí esté todo listo. Eh, pues disfruten y vean esto que se va a saborear el buen pirata. Y el buen pirata ya se le está mojando los bigotes de que ya... No, no, la verdad sí, porque ya se hambre. Desde que nos dijo, no, dijimos sin almorzar, nos vamos a esperar hasta llegar a la barbacoa. Y ahí está. A ver, saludéselos. Estamos aquí para recibir a los amigos que nos visitan de Guanajuato, a nuestros amigos de Sonido Pirata, de allá de la Ciudad de México. Richard, el medio metro, el nuevo medio metro, que dijeron que le van a dar media tortilla, medio plato, medio borrego. Medio taco con eso. ¿Cómo se le hace, cómo se le hace? Agárrala así, directo, directo, pirata, a ver, a ver. Es el pirata, a ver, la técnica. Sin miedo, sin miedo. Ay, güey, ay, güey. Pero, a ver, no, pero es pirata, agarrase. No, es puro peñego. Es puro peñego, mi pirata. A ver, a la carnecita, desborradas, pues, desborradas aquí. Esa. Fallaste en la técnica, mi pirata. Mira nomás, Richard. A ver, 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 mi pirata, pruébalo, pruébalo, pruéchale su salsita, vamos a ver, que la cámara de zoom para que pruebe, a ver. Acá está la salsita, mira. Échale salsita, mi pirata. Este le hace es así. Salsita. Este es bueno para la gastritis. Para la gastritis. Ay, limoncito para matar la bacteria. Y ahora sí dale tu mordidota, mi Julián. Ahí va. Sin temblar, sin temblar. Ahí va. Ahí está. Ahí está, mira ¿Cómo está? Perrona Pues vamos público, vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a probarlo Vean mis amigos Se les antoja a los camarógrafos, pero Tienen que aguantar Tienen que aguantar hasta que Terminemos de grabar, dicen Vamos a probarlo Ahí están mis amigos Pues eso es lo que Richard te ve Le trae, su amigo pirata ¿Qué tal te parece ese manjar? De lujo La verdad Algo bello, algo hermoso y como dice Está hecho con amor, gracias De verdad, está bien rica, bien rica la barbacoa Ahí está mis amigos, vamos a seguir disfrutando Continuamos mi pirata, fíjate aquí está el medio metro Ya se está echando su medio taco Está saboreando, se está chupando hasta los huesitos Mi pirata disfrutando y saboreando de esa rica barbacoa que nos ofrecieron aquí De verdad, muchísimas gracias ¿Cuál es tu opinión, mi Julián? Mi opinión es más que nada el agradecimiento ¿No? De que tuvo este... Miguel ¿Ve? Miguel Trenepanta Miguel Trenepanta Pues nos hizo el favor de invitarnos ¿No? Que dijo Eh mi pirata, ¿cómo ven? Los quiero invitar a su... A su casa ¿No? Muchas gracias De verdad Hacense por acá Para que me lo miren Para que me lo conozcan Este... Y nos preparó una barbacoa bien rica Richard ¿Qué crees? Que algo bien bonito Que hasta nos tocó Ver cuando la están sacando del suelo Yo pensé que estaban desenterrando un tesoro o algo así No, pues si el tesoro Una rica barbacoa Muchas gracias Porque está bien sabrosa, carnal Gracias, gracias Sí, pues no Pues como les decía hace rato Pues gracias a los que asistieron La intención es que pues pudieran venir más ¿No? Todos los... Los del staff Falto bumper Falto bumper Falto bumper Pero pues también entendemos, ¿no? Por el trabajo Ahorita le vamos a llevar Ahorita se lo vamos a poner para llevar Y pues gracias por este... Asistir Nosotros lo hicimos así pues de corazón Para que pues ahora sí que comieran algo Sabemos que cuando sale uno a trabajar Pues hay que se batalla, ¿no? De la comida y todo eso Pero pues sí Qué bueno que se dieron un tiempo de venir Este... De estar comiendo un ratito Aquí en Izmir Bienvenido Pues de... Aquí en Izmir Fue la idea así como que... De repente, de hecho Apenas creo que antier Estábamos checando esto Pero sí, este... Gracias igual a mi papá Que está ahí en la parte de atrás Que fue el que nos apoyó Le dije, pues sabes qué Pues échanos la mano de... De apoyarnos aquí Este... Una comidita Y pues sí Ahí estuvo Pues gracias Gracias a él Y pues ahora sí que igual Al tocayo, ¿no? Sonido Spider Que pues nos... Este... Le dejé la encomienda Decía, ah, pues ve a traerlos Y pues que digan, no Pues que nos falta algo Pues cuando esté ahí Ellos listos Ya los traes Y aquí estuvimos, ¿no? Esperándolos Preguntarles Aquí sabemos que cada día Hay más seguidores Sonido Pirata Y hay mucho aprecio Y cariño por Sonido Pirata ¿Por qué razón crees Que ustedes Pues tengan ese... Esa admiración por Julián? Personal, yo creo que... La verdad Creo que ha sido como que Para mí en lo particular Creo que ha sido como que La humildad Humildad que él Este... Proyecta con los seguidores Yo creo que por ejemplo Si hoy me doy cuenta, ¿no? Que lo veo Y hace rato me decía Este... Mi tocayo aquí Sonido Spider Que pues estaba trabajando igual O sea, no es uno de los que Pues llega Como sabemos Otro sonido Pues que igual A lo mejor ya tienen trayectoria Pues se paran a un lado Y pues están ahí esperando Que se instalen Él me dijo No, pues sabes que Él está trabajando Y no puede salir Este... Bueno, como quisiéramos los tiempos Yo creo que eso es lo que Ha hecho que Julián Pues este... Mucha gente del estado de Hidalgo Desde que llegó Este... Pues lo ha caracterizado Para mí en lo particular La humildad que él proyecta Con los seguidores No solo con los seguidores Sino yo creo que Con toda la gente Que lo rodea en ese momento Y eso es para mí Lo que hemos... Bueno, yo he visto Y en lo particular Por eso pues se nos viene A la idea de recibirlo De esta forma Independientemente Si es un evento Que nosotros lo realizamos O no Creo que eso ya es Totalmente independiente A todos ellos que Pues son gastos Pero lo hacen con cariño Y ya... Pues es que este tipo De detalles No tiene precio Richard La verdad La verdad No tiene precio Esto, ¿no? Pues con qué Con qué les paga uno Esto Este recibimiento Igual aquí A mi carnal Sonido Spider Este... También desde hace tiempo Que lo he nombrado Muchas personas Yo les he dicho Que él me ha echado la mano En cuestión de... De lo que... De lo que hemos estado viviendo En cuestión de... De salud Pues él me ha echado la mano No, carnal Hágale así, 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 así Pues en realidad No tiene precio ¿Con qué les paga uno eso? ¿Con qué? O sea, como ahorita nos reciben Él se da el tiempo Él llega al evento Y era a las dos de la tarde Desgraciadamente Se esperó como dos horas O hasta más Dos horas o más Eso no tiene precio Y yo le dije A él, carnal Discúlpeme Lo hice que se perdiera Usted su tiempo Pero él vio las circunstancias ¿Por qué? ¿Sí o no, carnal? Sí, pues yo vi que Estabas trabajando Y te comenté Que había este detalle Para ustedes O bueno Para todos los que Están aquí ahorita Y vi que estaba trabajando Me dice aquí mi tocayo Ya vienen, carnal Ya le dijiste Y le digo Sí, pero está ocupado Estabas arriba De las estructuras todavía Y dirigiendo ahí La orquesta Porque como que No se ponían de acuerdo Los que estaban trabajando Pero sí se pudo Siempre pudimos esperar Y aquí están Bienvenidos Pues así es mis amigos Ya lo vieron Ya lo disfrutaron Porque Richard TV En esta ocasión Se viene con Pirata Mediometro Y toda la banda De Izmiquilpan y Dalgo Pues gracias mi pirata Y nos vamos Porque tenemos que ir A acomodar Esos baffles Que te va a dar De falta más bocina Vámonos Vámonos Así Vámonos al evento Gracias por todo